¿Qué vemos en películas de ciencia ficción cuando los carros del futuro volaban? Llegó a nuestro presente, preste mucha atención. La compañía Aeromóvil de Eslovaquia planea lanzar su automóvil volador en este 2017, así lo reveló el presidente de la empresa, Shurak Bakulik. El vehículo cuenta con un diseño híbrido que permite usarlo como un carro de calle o como aeroplano a conveniencia del usuario. Costará alrededor de 200.000 dólares, unos 550 millones de pesos aproximadamente, y se enfocará en clientes con altos ingresos. Una segunda versión se destinará al mercado masivo, aunque para esta edición aún no hay fechas ni estimaciones para su posible construcción. El modelo actual es un resultado de 25 años de trabajo en los que la compañía desarrolladora ha producido cuatro prototipos durante este periodo de tiempo. Los primeros bosquejos mostraban un aparato de grandes dimensiones con apariencia de jet privado. La versión que saldrá a la venta contará con un motor híbrido capaz de cubrir distancias superiores a los 700 kilómetros. Tal desarrollo permitirá, por ejemplo, la creación de taxis aéreos, ampliando las posibilidades de servicio como el Uber. El automóvil volador mide 8,2 metros de ancho y 6 metros de largo. Las alas se pueden plegar cuando el vehículo se moviliza en tierra y solo requiere 200 metros para despegar y 50 metros para aterrizar. La cabina del aeromóvil conjuga lo mejor de ambos mundos. Cuenta con una palanca de cambios tradicional a la derecha y con un timón de mando propio de los aviones en el centro. ¿Se anima usted a tener uno de estos carros? Pues si es así, comience a ahorrar.